Mi corazón llora por tu amor Es una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que ni más tu me quisiste, de ahí me quedo muy triste Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor ¡Opa! ¡Rompa esos cueros! Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor Es una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que ni más tu me quisiste, de ahí me quedo muy triste Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor Lloró mi corazón, de pena y dolor Lloró mi corazón, de pena y dolor Lloró mi corazón, de pena y dolor Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor Lloró mi corazón, de pena y dolor, yo no sé la razón que no encontró su amor